Durante las horas de la noche de ayer, en la vereda Cañaguate de San Marcos, se halló el cuerpo sin vida de Jesús David Hoyos Gaibao. Hoyos Gaibao, de 25 años, presentaba un disparo en la cabeza. El cuerpo quedó tendido a un costado de la villa junto a una motocicleta en la que al parecer se movilizaba y que estaba encima del oxizo. Uniformados de la policía de San Marcos llegaron hasta el lugar de los hechos para confirmar lo sucedido. El levantamiento del cadáver fue realizado por la Unidad Básica de Investigación Criminal de San Marcos. Se conoció que Jesús David residía en la vereda Cayo de la Cruz y realizaba presentaciones imitando artistas como Silvestre Dangón, Shakira y Juan Gabriel. La Policía Nacional iniciará las investigaciones del caso para establecer los móviles que derivaron en el asesinato de Jesús David.